Estamos apaleados, pero lo hicimos. Ya están hablando los que saben de la industria. Si tú no te sabes buscar cuartos, si estás gargantos, no hables con nosotros. Te acaban de echar esa carta, normalito. Empresarios industriales musicales. Y jovencitos, 20 apartamentos. El lingote que guardamos los cuartos y el papel se está pudriendo. Me ahorro por medio. Rampe Millón en la casa. Daba el diablo en contigo. Ocal Contreras, el comandante de nosotros en Nueva York. Y el plebo. Chachachachán.